Las mejores, aquí están, esto fue en Bahía Blanca, la quinta mejor jugada Creo que fue una jugada de Aquino Una dormilona fantástica de Aquino Sensacional Esta es la cuarta y fíjense, pasa de todo en este punto Pollo Novillo es el protagonista de este punto, realmente fantástico Sí, esto fue en la fábrica Una sonrisa también del pollo, un punto sensacional Si esta fue la cuarta, ¿cómo será entonces la tercera? Aquí está Esta es la de Jensen, en el mismo partido Sandy que ataca, Jensen que la saca Ah, sí, esta es la que salen los dos, ahí salió Ciro de la cancha Ahora le toca al pollo, afuera, afuera vamos, siga jugando Mirenla, sensacional eh, un punto realmente fantástico también Muy buen partido sin duda este que se jugó en la fábrica También el mismo partido tiene la segunda mejor de hoy Y elegimos a otro jugador, la de Alessandro ¿La sacas por la puerta? Sí, sí Así de tranquilito Su rival, en este caso el pollo, también lo aplaude Y la mejor jugada, Bahía Blanca La de Grandinetti Muy difícil eh, sacar la pelota de la cancha por la puerta Desde esa posición, realmente dificilísima La vemos otra vez Ahí está, volea una vez Mira, lleguito Díaz que otra vez le juega a ese sector Y de volea, nada menos, la sacó de la cancha directamente Fue la mejor También encontramos peores Dos nada más, se salvaron Ay, 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 Cervás ¿Dónde me la dejas? Su compañero bárbaro, eh Fue y lo abrazó Y a ver esta Creo que es la de, una de Ciro Sí, Cirito que tira un globo fantástico Mírenlo Atención con Javier Ciro A ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!